Con la firma del convenio entre el gobierno municipal, departamental y nacional, comenzarán las horas de acueducto y alcantarillado en Támesis, para que en unos 15 meses la zona urbana de este municipio, el suroeste antioqueño, tenga acceso a este servicio durante las 24 horas. Van a tener un servicio de acueducto y un servicio de alcantarillado 7x24, que adicionalmente vendrá de la mano de una solución de alcantarillado pluvial que nos va a permitir conducir las aguas lluvias a través de tuberías distintas a las que hoy conducen las aguas negras. La inversión para esta obra es cercana a los 24 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional aportará 14 mil millones de pesos, el departamental 7 mil 400 millones y el municipal 2 mil 400 millones de pesos. La contribución a los indicadores de salud pública de tener agua potable y saneamiento básico sin duda va a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de la población de Támesis. Esta es una de las obras más importantes que se desarrolla en los últimos tiempos en Támesis. No solamente es acueducto, es alcantarillado para que las aguas hervidas se puedan tratar en esa petar que tiene el municipio. Además de mejorar la calidad de vida, el correcto tratamiento de aguas ayudará a cuidar al medio ambiente.